El reino cristiano de Aragón estaba muy lejos y el rey Alfonso de Castilla no parecía tener la menor intención de ayudarlo. Incluso el antiguo aliado del Cid, Mutami del Musulmán, no pudo ser de ayuda. Yusuf lo había exiliado al desierto del Sahara, donde pasó el resto de sus tristes días componiendo poesía. Los bereberes cabalgaron alrededor de la ciudad por 10 días y 10 noches y golpeaban sus armas contra sus escudos de cuero de hipopótamo. Pero el Cid tranquilizó a sus tropas, rezaron y planearon un contraataque. Y entonces ocurrió lo impensable. Durante un brillante ataque sorpresa para capturar oro y caballos de los bereberes, Rodrigo Díaz, mío Cid, fue herido por una flecha. El ataque sorpresa se convirtió en una retirada y sus hombres apenas lograron regresar al castillo con su cuerpo herido. Rodrigo y yo sabíamos que no sobreviviría la noche. Pero también sabíamos que sin su líder, el Cid, los soldados de Valencia jamás tendrían la fuerza para pelear contra los bereberes. Así que, mientras respiraba su último aliento, subí a mi marido en su caballo, Babieca, y le coloqué su espada y pizón en la mano. Babieca destacaba sobre la ciudad de Valencia. Mi esperanza era que los hombres no se dieran cuenta de la farsa. Que no se dieran cuenta de que en realidad el Cid estaba muerto. ¿Sí? ¿Decadar? ¿Presto? ¿Mande? ¿Servidora? ¿Taladar? ¿Sí? ¿Hazme? Construir. ¿Mande? ¿Santiago? ¿Sí? ¿De ganar? ¿Mande? ¿Querra? ¿Presto? ¿A tu regrado? ¿Sí? ¿Mande? ¿A tu regrado? ¿Aquí? ¡Bel 90º! ¡Esto! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Si! De grado! ¡A tu regrado! ¡Listo! ¡Casiado! ¡Y sí! ¡Si! ¡Ey! 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 ¡Aquí! 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 ¿Sí? ¡Aquí! ¡Aquí! Construir. Senalar. Excavar. Mande. Excavar. Resto. Construir. ¡Alegrado! 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 Mi pobre pobre pobre. Solo ha sobrevivido su cabalera. Pero sus hombres lo deben saber. Solo así tendrán valor para enfrentarse a ellos. Mande. Excavar. Remalar. Construir. Sí. Construir. Construir. ¿Sí? Construir. Construir. ¿Se le llevará? Construir. ¡Lagón! ¡Alegrado! ¡Escabar! Servidor. ¡Escabar! ¡Escabar! ¡Mande! ¡Pres! ¡Escavar! ¡Sí! ¡Pres! ¡Escavar! ¡Escavar! ¡De blanco! ¡Escabar! ¡Escavar! ¡Escabar! ¡Cartic! ¡Instito! ¡Escabar! ¡No, don! ¡Te grado! ¡Alegrado! ¡No! ¡Escabar! 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 ¿Servidor? ¡Escabar! ¡Construir! 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 ¡Presta! ¡Construir! 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 ¡Bande! ¡Degrado! ¡Presto! ¡Excavar! ¡Servidor! ¡Excavar! ¡Mande! ¡Servidora! ¡Zalar! ¡Construir! ¡Presto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Servidora? Construir ¿Sí? ¿Mande? Voy Instalar Construir Servidor Construir Presto Excavar Presto Servidora Talar Talar shh Mande? Sí Construir. Servidor. Construir. Eh, eh, eh. ¡Cubar! ¡Shh! 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 ¡Puuh! 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 Construir. 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 Sí. ¡Shh! Servidor. Construir. Cultivar. ¡Ari! ¡Shh! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Shh! ¡Shh! ¿Sí? ¡Shh! Cultivar, presto! Cultivar, 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 cultivar ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Presta, construir Sí, de grado De grado De grado A ello ¿Mando? ¿Sí? ¡Blaza, plazo! Construir ¡Badón, padón! ¡Badón! 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 ¿Sí? ¿Se ha de grabar? ¡Es grabar! ¡No contribuí! Sí, claro ¡Gracias! ¡Gracias, grado El servidor. Presto. Degrado. Degrado. Con construir. Mantén. Degrado. Presto. Degrado. 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 Aforestation. Construido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldegrado! 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 ¡Suscríbete! ¡Maldegrado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Santiago! ¡Mande! ¡Sí! ¡Agora! ¡Agora! ¡Mande! ¡Rematar! ¡Cultivar! ¡Agora! ¡Sí! ¡Agora! ¡Agora! ¡Gol! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Guerra! ¡Agora! 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 ¡Santiago! ¡Agora! 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 ¿Servidora? ¡Cultivar! ¡Sí! ¡Cultivar! ¡Mande! ¡Sí! ¡Voy! ¡Cultivar! ¡Presto! ¡Voy! ¡Agora! 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 ¡Voy! ¡Guerra! ¡Agora! ¡Guerra! ¡Santiago! ¡Agora! ¡Agora! Sí, de gratura. Presta. Construir. ¡Mate! ¡Agora! 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 ¡Presto! ¡Voy! ¡Santiago! Servidora. Talar. Construir. Mande. Talar. Sí, de gratura. Presto. Escavar. Construir. 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 Presto. Construir. Servidora. Construir. Sí, escavar. Construir. 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 Mande. De grave, de grave, ahora. Guerra, de grave, ahora, de grave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escavar! ¡Construir! ¡Presto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, de grado, de grado, eh. Servidor de la Cora. Pescar, de grado, de grado. Construir. 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 Presta, excavar. ¿Cómo construir? Excavar. ¿Servidora? Presto, de grado. Sigo ahora. Presta. Construir. Presto. Sí. ¡Dala, Dala! ¿Un bande? ¿Sí? De gran. Escaval. Escaval. Chiché. ¡Qué gramos! ¡Qué gramos! No, peak! ¡Lo! ¿Mande? ¡Servidor! ¡Con construir! ¡Sí! ¡Agora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Presto! ¡Escavar! ¡Mande! ¡Cultivar! ¡Cultivar! ¡Escavar! ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agora! ¡Agora! ¡Gracias! ¡Abo! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Santiago! ¡Guerra! ¡A ellos! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Guerra! 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 ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Agara! ¡A ellos! ¡Fútsections! ¡Agena! ¡A ellos! ¡Nos ha podido Queers! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡A ellos! ¡Gracias! 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 ¡Valuda! ¡Voy! ¡Ale! ¡Gracias! ¿Sí? De grado. Plata. Trabajo suave. ¡Atención a la izquierda! ¡Vamos! ¡Presta! ¡Atención a la izquierda! ¡Presta! ¡Sí! ¡Atención a la izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! ¡ dua, tres! ¡Capa ellos, llegadores! ¡Aguarda! ¡Buenos, llegadores! ¡Tres! ¡Uno vuelto a estirar! ¡V allez! ¡Tres! ¡Graciasadas! ¡Nos vemos en estos videos! ¡ altitude! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.